Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 reportándose en un episodio directo de Minecraft Bueno, aquí estamos en el mundo utopía, que pues es algo nuevo para mí y pues algo nuevo para ustedes porque pues ya que estoy comenzando en esto lo que serían los videos de jugando Minecraft Este, bueno, aquí tienen mi casa, la he hecho al lado de una villa de aldeanos He pensado que es un buen lugar porque como pueden ver en el mapa, tenemos agua, tenemos arena, tenemos lo que sería el bosque atrás y más al frente, allá lejos, para aquella dirección frente a mí, pues tendríamos lo que sería nieve Entonces pues he pensado que sería una buena idea hacerla en medio de todos estos entornos ya que pues se nos facilitaría entonces la búsqueda de materiales y cosas necesarias para seguir continuando haciendo episodios Bueno, me presento aquí pues ante ustedes, soy nueva en lo que sería esto de los juegos de Minecraft Lo he jugado poco, no sé mucho acerca de esto, así que pues por eso espero que sus comentarios me ayuden a comprender y a aprender nuevas cosas ya que solo sé las cosas básicas Aquí están viendo mi casa como es por dentro, ya ven que solo tengo dos habitaciones y que tengo un gran espacio libre que no sé qué hacer con él que pues espero que ustedes me ayuden y en los comentarios me escriban cosas que quisieran que yo hiciera con ese espacio libre Pues aquí les estoy enseñando mi comida, bueno, mi cofre de comida que pues he cogido sí de creativo y pues esto sería todo lo que utilizaría lo que serían los episodios ya que lo vamos a hacer en survival y pues como por primera vez pues estoy cogiendo solamente las cosas necesarias para sobrevivir esos primeros episodios que son tan cruciales no he cogido cosas como de diamante ni nada así he cogido todo lo más inferior que podamos tomar que pues nos ayude a por lo que les acabo de decir este a sobrevivir esto pues pienso, este creo que lo cogí en un cofre que había en la aldea aquí pues este también he cogido de creativo varias cositas como pueden ver puertas que era cuando estaba haciendo la casa también en creativo y pues aquí varias cositas que pues cuando he matado a los zombies y entre otros aquí pues tenemos las herramientas que pues he cogido pocas y de las fácil de hacer y no nada así sofisticado para que pues no digan que he hecho trampa hola, hola, hello pues para que no digan que he hecho trampa cogiendo cosas de creativo solamente esto que tenemos aquí es lo que vamos a utilizar ya de ahora en adelante lo demás cuando se nos acabe tendremos que salir por ellos y pues buscarlo aquí pues me ven como he cogido pues una armadura de hierro que puede ser hierro muy fácil de conseguir que pues sería la que tendríamos hasta ahora aquí pues ya ven los dos cuartos que les he mencionado anteriormente que pues no sé qué hacer con ellos el primero que tiene puertas sería nuestro dormitorio el segundo no sé qué hacer con él ni tampoco con este espacio aquí al frente entonces pues que espero espero que ustedes me den ideas para ver cómo podemos rellenar este espacio en mi casa y cosas que ustedes desearían que yo añadiera a mi casa hemos hecho estos hombrecitos para que nos ayuden aquí a espantar los creepers o lo que sea este ya que pues como la casa es tan grande vamos a dormir para que nos perdamos pues lo poco que tenemos este como la casa era tan grande y tan alta pues se concentraba mucha oscuridad y pues este los creepers y los zombies me respondían aquí dentro pues tuve que ponerlo y poner muchas antorchas que sí y sé que se ven mal no sé no no me gusta mucho y tuve que poner mucha piedra luminosa para iluminar lo que sería pues la casa por dentro para que los zombies no nos atacaran chicos entonces pues el episodio de hoy se va a pasar en lo que sería este recorrer los alrededores de nuestra casa para saber qué entornos tenemos alrededor ya yo antes de grabar el video este he recorrido un poco pues por eso es que sé que más allá al frente tenemos lo que sería la nieve pero no he ido más allá por lo que no sé qué materiales o con qué cosas nos encontraremos allá bueno este qué más les digo qué más os digo pues entonces como les iba comentando no sé mucho de los crafteos soy nueva en esto sé solamente los crafteos normales los cuales no pues los sencillos saben los sencillos como hacer el pad como hacer pues cosas así pues y pues estoy solicitando su ayuda para que entonces me ayuden a lo que sería comprender y aprender nuevos crafteos y nuevas cosas sobre Minecraft eh miren ven aquí como les dije justamente está la nieve entonces como pueden observar en mi vídeo el juego cuando estoy grabando como que se me hace lento se me hace muy lento y no sé si es por la grabadora que estoy utilizando así que como ustedes pienso que deben tener más experiencia que yo este a ver si me recomiendan una grabadora o algún programa que yo pueda bajar o comprar que pues no haga esto porque se me hace bastante incómodo jugar así y sé que a ustedes también se la hace bastante incómodo ver oh mira mi antivirus este bueno ver como como esto pues está así lento y no me gusta sinceramente no me gusta así que pues por favor en los comentarios escríbanme que puedo conseguir que no haga esto por favor y que sea algo mejor para poder grabar también les comunico que pues no sé mucho de los nombres de como se llaman las cosas en Minecraft no sé mucho de Minecraft porque lo empecé a jugar porque un primito mío me dijo le voy a hacer la historia le voy a hacer la historia porque un primito mío me dijo mira mira estoy jugando este juego y yo pues mira que cosa rara que es eso pero se ve interesante pues entonces fui y lo compré a ver como era y me gustó me gustó porque tienes tanta variedad y tanta cosa que puedes hacer que pues me interesó mucho y luego pues me puse a ver videos en youtube de personas que están jugando y vi sin número de cosas que se pueden hacer aquí en Minecraft que desconocía entonces pues que hice dije pues y por qué yo no tirarme a jugar este aventarme no sé a jugar y grabarme también a ver que los chicos y las chicas piensan de pues mis grabaciones y pues este aquí estoy haciendo mi primer video de lo que sería pues este jugando por primera vez aquí en Minecraft pero no por primera vez bueno por primera vez grabándome y este bueno para aprender de ustedes y que ustedes se puedan este divertir con las cosas que pues pronto haremos porque ya les dije que el episodio de hoy sería nada más explorar explorar solamente los alrededores de nuestra casa ya que pues no tenemos mucho que hacer porque pues es la mis presentación y este solamente les voy a estar hablando de de mí y de lo que pienso hacer y las cosas iniciales entonces chicos pues les comento este soy chica pues saben que soy chica pues eso es obvio tengo pues 21 años que pues estamos en el como yo pienso que estoy en el medio de pues lo que sería este la edad de pues los suscriptores que pueda tener o de las personas que puedan ver en el video que pues tanto aquí estamos para divertir a chicos como a grandes que la edad no importa soy estudiante por lo que les comento que esta semana va a ser un poco difícil este jugar mucho ya que pues este estoy estudiando un bachillerato lo que sería en ciencias en la biología y les cuento que estoy en mi cuarto año y es un poco complicado es bastante complicado las clases las materias son bastante difícil y pues este casi mi bueno puedo decir que el 90% de mi tiempo lo paso estudiando y pues para no sacar malas calificaciones ni malas notas en los exámenes y no bajar mi promedio entonces este pues estaré tratando de subir un video semanal o dos a la semana etc y bueno si se me facilitan las cosas porque veo que esta grabadora no no me es muy útil ya vemos que es bastante porquería y pues vamos a ver este que ustedes me comentan en los comentarios a ver que se puede conseguir y grabar una mejor calidad de lo que sería el episodio Minecraft entonces chicos este les comento también este juego Playstation 3 tengo esa consola y juego lo que sería Black Ops y GTA que pues si me quieren conseguir mi nombre sería este pues como en todo Kenki08 Kenki08 saben que es para todo este el Kenki de donde viene el Kenki pues no sé mis amigos me dicen así todos mis amigos me llaman como Kenki Kenki para aquí Kenki para allá y el 08 no sé es mi número favorito me encanta el 08 entonces por lo que este se lo he puesto y decidí lo que sería no sé implantarlo como parte de mi nombre el 08 viene porque no sé yo pienso que es porque cumple agosto y como es el mes 8 pues no sé por eso es que tengo esa ficción por el 8 y el server lo puse porque pienso que es bonito al frente del 0 para rellenarlo un poquito entonces pues chicos como les iba diciendo este juego Black Ops y GTA Black Ops hace bastante tiempo que no lo juego tenía una muy buena puntería pero ya como han pasado dos meses sin tocar este lo que sería el juego de Black Ops por culpa de estar jugando GTA pues este juego se van a aprovechar y si me añaden se van a aprovechar y me van a matar ya que pues la puntería como saben que si no juegan durante una semana Black Ops todo se le viene abajo y la puntería se va a la porra entonces en GTA pues este si lo uso para liberar el estrés porque todo no es estudiar y pues este juego de vez en cuando GTA no sé con mis amigos y un clan que tengo que si gustan pues me pueden añadir me pueden buscar en la consola de Playstation y me escriben oh mira te he visto este por los videos en Youtube entonces pues entonces yo los añadiré pero acuérdense de escribirme un mensaje porque usualmente no acepto personas desconocidas pero como ustedes ya no van a ser desconocidos van a ser mis suscriptores y mis viewers pues entonces me escriben un mensajito que diga te he visto en Youtube te he visto en Youtube pues entonces los acepto rápidamente bueno antes si no se me llena antes este lo que sería la capacidad de amigos que puedo tener en el Playstation entonces entonces chicos Minecraft vamos a seguir con lo que sería Minecraft pues Minecraft como se había comentado antes no sé mucho no sé mucho de esto así que pues estoy aquí para aprender de ustedes y tratar de entretenerlos con las cosas que aprendemos en los episodios les prometo que en los próximos episodios haré cosas más interesantes que están mirando este pues lo que sería los alrededores de mi casa pero es que pues entiendan que pues tengo que presentarme porque pues ustedes no me conocen y pues tengo que implantar este una comunicación con ustedes eficiente para que me conozcan y pues este a ver si soy de su agrado según vea este los views y los likes los comments que me escriban en el video es si voy voy a decidir si voy a seguir continuando haciendo los videos si pues veo que no hay mucha participación del público si no le gusta mi forma de ser mi forma de comentar mi forma de jugar pues entonces este no haré más videos de lo que sería Minecraft entonces pues este porque no podía perder este mi tiempo que pues es muy poco mi tiempo libre pues no no lo voy a perder y no lo voy a incomodar este con videos que pues no les gusta entonces luego trataré de adquirir el equipo necesario para grabarme jugando lo que sería GTA o Black Ops pero hasta ahora mismo no cuento con el equipo para poder grabarme en esa consola pero les prometo que pronto adquiriré el equipo y estaré subiendo videos y nuevamente según los comentarios y la actividad que yo ve en Youtube es pues que voy a tomar la decisión para seguir grabando o no porque esto es como una prueba a ver si pues ustedes les gusta mi forma de ser y no sé y me quieren entonces chicos pues el video de hoy no va a ser muy extenso ya que pues no tengo mucho que decirlo aquí no los quiero aburrir los voy a estar dejando saber lo que voy a hacer ya saben que me pueden añadir a lo que sería el Playstation próximamente si veo mucha actividad en Youtube y veo que a ustedes les gusta mi forma de ser voy a estar también creando una página en Facebook que la llamaré entonces Kenky08 o les dejaré saber la página como será para entonces comentarle lo que estoy haciendo durante el día lo que pienso hacer ponerle fotos de los juegos y etc entre otras cosas entonces chicos pues hasta aquí creo que va a llegar mi video ya que pues no 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 quiero aburrir y pues me dejan saber por favor acuérdense de escribirme lo que desean que haga en mi casa es los inventos que ustedes quieran y estaré considerando los mejores los más que me gusten entonces voy a añadir las cosas que me digan a mi casa para pues terminar de complementarla y entonces chicos acuérdense también de escribirme este crafteos y pues tratar de explicarme más sobre minecraft ya que pues solamente tengo seis mods y es porque un amigo me ayudó ya que no comprendía eso pero él me ayudó muy amable y me explicó más o menos cómo funciona esto de los mods y pues recomiendenme algunos mods que quieran que instalen para hacer cosas nuevas en los episodios y por favor escríbanme su opinión sobre este video si les gustó si no les gustó cómo quieren que comente algún cambio o algo de mi personalidad que pues no sé que no les haya gustado o quieren que cambie bueno cambiar no porque pues cada uno nace con una personalidad específico y pues soy yo y soy yo hasta el fin del mundo pero pues es algo que pueda mejorar 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 sí porque cambiar nunca cambien por nadie señores ustedes sigan siendo ustedes mismos siempre 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 ya que cada dos personas es fantástica como es entonces chicos pues hasta aquí ahora sí me he despedido ya como tres veces es que quiero seguir hablando con ustedes pero pues este hasta aquí sería lo que sería el primer episodio de minecraft del mundo utopía ay no les he explicado porque es utopía utopía significa como fantasía y ya que minecraft es algo como una fantasía y que se puedan hacer cosas fascinantes pues he decidido llamarle mundo utopía y ese sería este nuestro mundo con el que vamos a jugar de luego crear este más mundos con nuevos episodios pero todo depende nuevamente de la participación que hay en youtube y de los comentarios y como ustedes reaccionen a mis videos bueno ahora sí espero que pasen un grandioso día se les quiere mucho y pues chao chao Gracias por ver el video.